¿Pero estás dispuesta a pasar tu vida al lado de un hombre que no amas? La convivencia es muy complicada, te lo digo por experiencia. Si aún viviendo con alguien que amas es difícil. Imagínate pasar tu vida al lado de un hombre que ni siquiera te atrae. Ya me dio la pensadura. Si te casas con Teresa, te casas con toda la familia. Está el padre, está Junior, están los hermanos, los sobrinos. ¿Lo has pensado bien? No, 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 no. Y no haces. Puente de Piedra, a Cobamba, a Puente Camote, subiendo, subiendo, espérate, suba, suba, synergy, suba, suba, puente de piedra, a Cobamba, a Puente Camote, avanzando, avanzando, con sencillo por favor, increíble, muy bien, sí, 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 es que me extraña que te olvides con quienes se estas metiendo, son los González, porque bueno, Oye, es tu viaje. Supongo que estarás emocionada. Sí, muy emocionada. Pero sobre todo nerviosa porque sé que es un viaje decisivo. Si yo no supiera que el Ronald Cross tiene intenciones honestas, no hubiera dado mi permiso. Gracias, papito. Tú siempre me cuidas. ¿Y tú crees que mi mamita desde el cielo esté de acuerdo con esta decisión? En las noches le pregunto cuándo me acuesto. Y en sueños me da su respuesta. ¿Y qué te dice? Que tú sabrás hacer lo correcto. Que no me preocupe. Gracias, papito. ¿Qué me miras? Soy mentecato, miserable, desgraciado. Le vienes a xeretear a mi Teresita. ¿Te la quieres llevar de mi lado para siempre, di? Mami, mami, mami. El tío Ramírez está aquí. Escúchame, criatura adivina. Quédate acá, terminando de alistar las cosas. Yo vuelvo un ratito. Teresa. Ronald. Hay algo que tengo que decirte. Yo también vengo a decirte algo. Bueno, entonces, ¿quién empieza? Las damas primero. Ay, Ronald. Tú siempre tan caballero, tan galante, tan inteligente. Ronald. Yo no estoy lista emocionalmente para algo como esto. No estoy lista para un crucero contigo. No estoy lista para que formalicemos y hagamos una vida juntos. Ronald, yo lo he intentado, pero no estoy enamorada de ti. Teresa, no sabes el peso que me quitas de encima. Yo sé que te estoy partiendo el corazón y que en estos momentos tú vas a ponerte a llorar, pero... ¿Qué ha dicho? Que lo estuve pensando y efectivamente tienes toda la razón. Lo nuestro no se puede definir por amor. No, a ver, espérate. No, no, retroceda mi ratito del cassette. Lo que tú me estás tratando de decir es que tú viniste a terminar conmigo. Es la idea. O sea que si yo no te decía para terminar, ¿tú ibas a terminar conmigo? Es lo que dictaba la razón. No, porque poco caballero eres, Ronald. De verdad que sí. O sea que ahora me doy cuenta que tú en realidad lo único que deberías era aprovecharte de este cuerpo latino y yo intentando enamorarme de un hombre soso y aburrido como tú. Los dos íbamos a cometer una tremenda equivocación. Pero yo más. Porque cuando te dije para que a mi hijo lo lleváramos al crucero, tú pusiste una cara que... Es que me tomaste por sorpresa. No, tú no lo quieres a mi Richard Jr. Por supuesto que aprecio a Richard Jr. Una cosa es apreciar y otra cosa es querer a mi hijo. Tú lo tienes que amar porque mi hijo es la máxima creación divina del universo. Y menos al que yo terminé contigo. Porque si mi familia se enteraba que tú terminabas conmigo... ¡Ay, ay, ay! La advertencia de Francesca no fue en vano. ¿Qué tiene que ver dónde Francesca aquí? Adiós, Teresa. No, 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 no. ¿Tú crees que te vas a ir tan campante de aquí? ¡Fuera! ¡Fuera, Maripa! ¡Fuera! ¡Fuera mal hombre! ¡Dañino! ¡Fuera de aquí! ¡Escúchame! ¡No te quiero volver a ver nunca más en mi vida! ¡Chu contigo! Se siente muy bien desahogarse. ¿Qué cosa? ¿Y la Teresita y el Guambrillo no se fueron de viaje juntos? ¿Ya no vas a ir al Caribe? ¡Ay, no, criatura divina! ¡Pero quiero ir al Caribe! Entiende, mi amor. A veces mamá está cada vez intentando hacer las cosas correctamente. ¡Quiero ir al Caribe! ¡Ay, Richard Junior! ¡No te pongas así, por favor! ¡Ay, Cere! Le dije que ya no iremos al Caribe. Sí, Charo. Terminé con Ronald antes que él terminara conmigo. ¡Ay, Tere! ¡Ay, Charo! Quiero agradecértelo. Gracias por hacerme mirar las cosas. Es que yo sé que a veces me paso de frígola, pero quiero ser una buena madre para mi Richard Junior. Muy bien, así se habla. Aunque un poco de frivolidad de vez en cuando no cae mal. Obviamente. Claro que sí. Mi corazón. ¡Richard Junior, ya basta! Es verdad que te he dicho que sin drama no hay drama, pero cálmate. ¡Quiero ir al Caribe! ¡Quiero ir al Caribe! ¡Pero por Dios, mi amor! ¡No, déjalo! ¡Déjalo, Charo! ¡Déjalo, déjalo! Es que ya no puede ser así tampoco. ¡Quiero ir al Caribe! Ya no se van, ya. Por eso el buchisapa se fue azul. ¡Oye! ¡Dios! ¡Qué inoportuno, Félix! ¿Pero por qué, Tere? ¿Qué está pasando? Ya vuelve. ¡Quiero ir al Caribe! ¿Qué sé al Caribe? Pero ese sitio, Junior, es jueo, jueísimo. Yo te puedo llevar a un lugar más bonito que te va a encantar. ¿Me deja que te lleve? ¿A dónde? Al Parque de las Leyendas. ¡Esa es una buena idea! ¿Puedo ir, mamá? ¡Sí, corazón! ¡Vamos, Junior! Ya le regresamos. Cuídalo. No te preocupes, Tere. Yo al Junior le voy a cuidar siempre con mi vida. ¡Chú! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Quiero ver pingüinos! Y yo quiero ver jirajuas. ¡Monos! Y popótamos. ¡Lions! ¡Elejoyons! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Espere! ¡Yo voy con ustedes! ¡Félix! ¡Elejoyons! 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 Gracias por ver el video.